¿Vamos a tener un orgasmo todos juntos? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer ejercicio. No lo finjas, Raquel, no lo finjas. ¿De qué? Alguna del público que ande como cautiva ahorita que quiera desahogar sus penas, hijo. Te lo explicas, Raquel. Entonces, a ver, aprieta. Ya. ¿Qué aprieta? Suelta. Y cuenta. Aprieta. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Suelta. Mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho. ¡Aprieta! Aprieta. Mil uno, mil dos, mil tres. Mil dos, mil dos. No, 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 no. Bueno, esa fue uno. Como si fueras a cortar la orina. Sí, o sea, Ana, ¿cuántos años tiene? Para que lo tengas. Ve nomás, tú, ve nomás, tú. ¡Pámonos! Será entrevista. ¡Qué bonito! ¡Eso! Oye, qué bonito se te ve. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Le cubrimos! Yo lo subo, Paola. Yo sé vestir muy bien. ¡Ok! Ahí está. Ahora súbelo tú, Paola. ¡No! ¡Ay! Los zapatos son del tres y medio y yo calzo del seis. Pero, ¿a poco no me veo adivina? Acabo de robar el celular de Raquel Vigorra. No saben de las cosas que me enteré. ¡Ay, no, perdón! ¡Sí, dime! ¡Qué, qué, qué! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Estoy superando lo que yo me enteré! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Alejandro! ¡Alejandro, la porra te saluda! ¡No, no! ¡No, no! Tengo todo fríamente calculado, Maritere. Porque Maritere se va a quitar el hiato. ¿El hiato? ¡Tania se va a quitar!